Una creativa actividad en apoyo a la toma están realizando los alumnos del Colegio Santa María de Quilicura. Una creativa actividad en apoyo a los alumnos del Colegio Santa María de Quilicura. Los vecinos de Quilicura se vieron gratamente sorprendidos de la creatividad y alegría y también de las profundas convicciones con que los estudiantes luchan por la educación en nuestro país.